Estas primeras copas se las voy a dedicar a mis tíos, que donde quiera que estés me estarán escuchando Para recordarlos, porque la verdad es que fueron muy grandes y hay que tenerlos en el pensamiento esta noche Les voy a contar un poquito por Talanta Un poquito de silencio, por favor Muy bien ¡Gracias! 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 Y entre la sala del crimen Le pregunté al presidente Ay, si el que le entrega el niño Que me importa más levante Va ser que el pequeño de mi hijo Que me importa más levante Ay, si el que le entrega el niño Y entre la sala del crimen ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!